Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer, el 2023, alrededor de 184 infantes entre los 9 y los 17 años fueron reclutados adivin y adivinador, no para llevarlos a la universidad, no para llevarlos y darles vestido, alimentación, educación, buenos modales, no, los reclutaron para que empuñen las armas y luego vayan y maten a los colombianos de bien, y ahí sí los mamertos y ahí sí el gobierno de turno en campaña decían que iban a acabar con eso y el mamerto y sinvergüenza de Santos que permitió que esos de la guerrilla se fueran y se sentaran en el Congreso de la República diciendo mentiras y engañando al país que iban a entregar las armas y entregar los niños, no cumplieron ninguno de los dos, entregaron las armas viejas y entregaron los cuantos niños y el resto qué, y ahora los mamertos de turno, el presidente Petri que en campaña dijo que los niños iban a estar en las escuelas y que los jóvenes en las universidades, ah, no presidente Petri, hoy los niños están de exerción escolar por temas de economía y de salud mental y segundo porque se lo están llevando para el monte, eso es Colombia, eso es lo que queremos para nuestros jóvenes, eso es lo que queremos para nuestra juventud, eso es lo que queremos para el futuro del país, queremos un futuro lleno de armas en el monte, asesinando sin ninguna lógica, simplemente por un capricho, porque se suponía que en el pasado era por la desigualdad que había, entonces hay por qué están matando y secuestrando y violando y la guerrilla sigue haciendo lo mismo, porque seguimos en las mismas, es decir que el cambio suyo, Petri, es un cambio mentiroso, porque hasta en eso le mintió a Colombia.